J Balvin baja videoclip de perra por críticas y pide disculpas. El cantante colombiano J Balvin informó que dio de baja el videoclip perra debido a las críticas que había recibido. En el video aparecían mujeres afroamericanas disfrazadas de animales de cuatro patas, por lo cual lo acusaron de machista, por lo cual lo acusaron de misógino. Asimismo, el intérprete de 6AM ofreció disculpas a las mujeres y a la comunidad afroamericana. Agregó que la cantante con quien realizó la colaboración es una mujer que apoya a su comunidad y hace conocer el poder femenino. El colombiano también le pidió perdón a su mamá luego de que ella dijo no haber reconocido a su hijo en dicho video. ¡Gracias!